Música Y así Ya me esperas por este momento Tengo que decirte todo lo que siento Y nunca me has dado la contensión Y los que debieron en estar yo a Dios ¡Sigue! 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 ¡Pikini pa! ¡Pikini pa! ¡Pikini pa! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Diva! ¡Diva la mano! ¡Diva! 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 ¡Arriba! 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 ¡Zo! 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 ¡Viva Puebla! ¡Oye! ¡Con los yaqueles! ¡Y! ¡Vamos con tu jura! ¡Zo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!